Irán, cuyo nombre oficial es República Islámica de Irán, es un estado de Oriente Medio y Asia Occidental. Es el 18º país más extenso del mundo. Además, tiene una población de casi 80 millones de personas de diversas etnias. Es un país con una importancia significativa en la geopolítica al encontrarse entre Oriente Próximo, Asia Central y Asia del Sur. Teherán es la capital, además de ser un centro político, industrial, comercial y cultural del país. Irán es una potencia regional al que sus grandes reservas de hidrocarburos confieren una situación de superpotencia energética en potencia y le reportan desde hace décadas una sustancial renta petrolera. El martes 28 de diciembre del 2017, Irán vivió la mayor ola de protestas en casi una década a causa del mal estado de la economía y la carestía de los alimentos. Las movilizaciones se extendieron a ciudades y localidades en casi todas las provincias, en donde al menos 21 personas murieron, centenares de personas fueron arrestadas e incluso podrían enfrentar la pena de muerte. En contraparte, el país experimenta en los últimos años una mejora de sus indicadores macroeconómicos, pero como anteriormente le mencionamos, precisamente el malestar por diferentes problemas de orden económico parece haber sido el detonante de las manifestaciones. Estas evidencian que detrás de los logros estadísticos de orden macroeconómico hay situaciones críticas que afectan a importantes capas de la población. Haciendo un breve recuento, cuando Hassan Rouhani asumió la presidencia de Irán en 2013, heredó una tasa de inflación anual alrededor del 40%, un Producto Interno Bruto en recesión y unas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que perjudicaban fuertemente las exportaciones petroleras. Con la firma del acuerdo nuclear y el consiguiente levantamiento de las sanciones en enero de 2016, Irán accedió a sus fondos congelados en bancos extranjeros y en el lapso de un año logró recuperar su lugar en el mercado del petróleo. Por otra parte, la inflación ha bajado de una tasa anual inferior al 10%. Sin embargo, detrás de estos indicadores que acabamos de mencionar, existen otros problemas graves que figuran entre los detonantes de la crisis. A continuación te diremos cuáles son estos otros indicadores. El alto índice del paro. El avance del Producto Interno Bruto casi del todo debido a las exportaciones petroleras. No se ha traducido en una reducción del paro. El gobierno de Rouhani desde el principio ha concentrado muchos esfuerzos en controlar la inflación y contener el gasto público, lo que ha causado efectos recesivos en diferentes sectores económicos, entre ellos el de la vivienda. El último presupuesto presentado por el Ejecutivo prevé una reducción del gasto público en términos reales pese al crecimiento de la economía. El papel de hidrocarburos. Durante el primer año, tras el levantamiento de las sanciones, el 78% del total del Producto Interno Bruto era fruto del sector de petróleo, y en un país como Irán, cuya economía ha dependido tradicionalmente de este sector, una parte del resto de la mejora también se mueve gracias a los petrodólares. El gobierno de Rouhani no ha logrado transferir toda la recaudación lograda por las ventas petroleras al país, entre otras cosas porque la falta de las relaciones interbancarias durante la época de sanciones ha impedido una rápida reincorporación de los bancos iraníes en el sistema mundial. La mala gestión de los ingresos. Como la mayor parte del crecimiento económico de los últimos años proviene de la exportación de gas, petróleo y sus derivados petroquímicos, es el Estado el que se debe encargar de encauzarlos a los diferentes sectores sociales, que no necesariamente se han beneficiado de una justa distribución. La rivalidad de Arabia Saudí y sus aliados árabes, a su vez, ha abierto una carrera armamentística que ha supuesto grandes gastos para Teherán. Los chiringuitos financieros. Durante la presidencia de Mahoud Ahmadinejad, empezaron a surgir diferentes instituciones de crédito sin autorización del Banco Central de Irán. Estas se convirtieron en los rivales de los bancos iraníes por atraer la liquidez del mercado, dando intereses muy altos, de hasta el 30% en algunos casos. Algunos quebraron en los últimos años y la opinión pública acusó al sistema de negligencia al haberles permitido abrir sucursales por todo el país a sabiendas de que actuaban sin autorización alguna. Los precios. Pese a la fuerte atracción de la inflación, los precios de algunos productos básicos también han causado malestar. Las subidas se deben, entre otros factores, al fin de políticas de subsidios y al debilitamiento de la divisa iraní. Así, un incremento reciente del 40% del precio de los huevos o el anuncio de un incremento del 50% del precio de la gasolina han contribuido a provocar malestar. Corrupción. Las nóminas de diferentes cargos del gobierno se publicaron en redes sociales y sitios web críticos con el gobierno en junio del 2016. Sus sueldos desorbitantes se convirtieron en un escándalo. Rohani atribuyó este acto a rivales políticos y en poco tiempo empezaron a aparecer las nóminas de muchos altos cargos de diferentes poderes, bancos y fondos de pensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!